¿Qué quieres mujer? ¿Estás loca? ¡No! ¿Has pensado? Esta casa ha estado vacía durante años, ¿verdad? Desde que estamos juntos, ya sabes. Perdón, sonó mi celular. ¿No crees? No, yo estoy bien así. No, yo no. Deberíamos ir a una guardería y comprar un bebé, ¿no crees? Podríamos adoptar a uno. No. Ay, por favor, es solo un bebecito, te juro que lo cuido. Ah, pues cuídalo tú. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y me dejas tener uno? ¡Claro que no! ¿Estás loca? No estoy loca, por favor. Yo te dije que no. Ay, por favor, es solo un bebecito. Te juro que yo lo cuido. No va a pasar a nada. No, no, y no. ¡Ah, loco! Ay, 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 no, 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 ya, déjame, 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 déjame auxiliar. ¡Está loco! ¡Socorro! Y la próxima vez piensa antes de decir, piensa antes de decir, solamente es un lindo bebé y yo, por favor, por favor. ¿Qué te dije que no? ¡Ah, socorro! ¡Ah, ok, ok! ¡Ya basta! ¡Ya basta! No vuelvas a tener otra loca idea de esas. Voy a vivir solo contigo y solo contigo, mujer. Ya que... Lamento que tenga que hacer esto, pero ya que tú quieres estar solo, ¿por qué no te vas solo a vivir a la calle? ¡Perro demente! ¡No, espera, qué! ¡Y vete de aquí! ¿Estás loca? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! Pero no, no cierres, no, no cierres la puerta, no, ¿qué? ¡Diablos! ¡Cerró la puerta! ¡Maldición! Ya verá, me vengaré bonito, me vengaré bonito. No puedo creer que tuve que hacer eso. ¿Qué acaso estás loca? ¡No! ¡Mujer demente! ¡No! Nunca tendremos a nadie en la casa, ¿oíste? No. ¿Por qué no te vas sola a vivir a tu casa? ¡No, jamás! ¿Por qué no te vas a vivir a otra casa o en la calle ya que no quieres estar conmigo? Te dije que no, mujer loca. ¡Ay! ¡Ay, socorro! ¿Por qué no te vas a vivir a la calle? ¡Ya, vete! No puedo vivir así. ¡Ay, no puedo! ¡Ya hice así! ¡Ay! Ya se me pasará. ¡Ya se te pasará, Julieta! ¡Ya se te pasará! ¡Nunca la superaré! En el parque estoy feliz, también, bien. ¿Y que cuando yo...? ¿Cuándo yo...? ¡Ay, ay! ¡Auch! Lo siento, lo siento, lo siento, señorita. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ay! ¿Qué? Sí, está bien, sí, está bien. ¿Qué? Claro, estoy bien. Fue un gusto tropezar con usted. ¿Qué? Nada, nada, no, nada. Por cierto, ¿usted quién es, señor? Porque parece muy amable, a menos que sea un ladrón. No, 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 no se equivoque, ladrón jamás seré. Y sí, soy amable, si es lo que piensas. Eh... Yo... ¿Quieres ir por un batido? Mmm, claro. Vamos. Ah, es para el otro lado, creo. Sí, pi... ¿A dónde estaba yendo? Ah, no, estaba yendo para mi casa. Luego de estar cinco meses juntos... Eso fue súper gracioso. Sí, ¿no? Estaba de más. Gracias por mostrarme el video, mi amor. De nada, mi amor. Te amo. Yo también. Ay, siento esta casa súper vacía, no sé por qué. Tenemos muebles y de todo. Tenemos una tele. Mi... Guardarropa. Figuras de punis. Mi cuarto, mi sillón, mis carteras y la papelera, una computadora, nuestros tesoros, digamos. Una valija, mi super piano, tu escritorio, el comedor, la cocina, el baño, tu retocador, que era mío, pero bueno. Tenemos una gran vista para afuera, que ahora está de noche, digo, de día sí, pero no se ve nada. Y tu camita. Tenemos de todo, pero acá se la siento vacía igual. ¿Qué te parece si te acuestas? Porque no te equivocaste, si es de noche. Bueno, está bien, yo te llevo a la cama. Gracias, mi amor. Ya estás dormida, ahora sí lo puedes ir a hacer. Ay, mi amor, ya era hora de que llegaras. ¡Auch! Estaba súper preocupada por ti. Cierra los ojos y acércate. No, mejor solamente cierra los ojos. Ok. Gracias, mi amor. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué será? Abre los ojos. ¡Dios mío! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Ay, mua! ¡Ay, papi, papi! Mira, aquí está tu mamá. ¡Ay, ¿dónde la encontraste? La habían dejado en el orfanato apenas ayer. ¡Ay, ayer! Hola, lindita. ¿Cómo te llamas? ¡Au, mamá, mamá, mamá! ¿Cómo te llamas? ¡Mamá! No tiene nombre. ¡Ay, qué tal si la llamamos... ¡Ay! ¡Ay, perdón, mi amor! ¿Emilia? Emilia me parece súper genial. ¡Hola, Emilia! ¡Emilia! ¡Emilia! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay, siempre quise tener una bebé! ¡Cuánto te lo agradezco, mi amor! ¡Te amo, mi amor, te atre... ¡Ay, perdón! Digo, todo con la T. ¿Te animas a leer el piano? ¡Claro, claro! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ahí está! ¿Qué vas a cantar? ¡Mira! Siéntala en alguna silla o algo para que no se caiga. Eh, claro, silla, silla. ¿Qué tal si se sienta aquí? ¡Claro! ¡Ahí está! ¿Y vas a cantar? Mi amor, voy a cantarte una parte sola porque es muy larga. ¡Ajá! Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saber, la falta que le haces a mi corazón. ¡Ajá! ¡Bavo, otra, otra! ¡Bavo, otra! ¡Perdón! Otra vez no, pero te voy a cantar otra. ¿Por qué me encontré? En un rancho entre las sierras, la moza tierna. Que encantó yo, la fiesta familiar. Cumpleaños de la moza mejor, que rosa era esa flor. Condulaba el acordeón, una mallilla liviana. Que daban ganas, que daban ganas del baile entrar. Yo le dije, me permití, ella dijo, como guste de usted, si el cumple pude atinar. Vino de la ciudad, vino de Tacuarembó, solo por verme a mí. Su humilde servidor, se marchará de aquí, cuando cante el gallo azul. Y allá me olvidará, que no vea más la luz. Más la vida me llevó, por campos desconocidos. Llegó el olvido, todo llegó. Al campo de cebollatí, y dormí por la frontera. La brasileña me acompañó. Ahora quiero recordar, a la moza de ojos pardos, en aquel rancho, blanco y azul. Y no sé más. ¡Vamos! ¡Anda! ¡Es tan linda nuestra hija! Continuará.